Escucha mi amor, tú sabes lo que quiero Me dice como intento, sé con el domingo Que sí, que no, de mí que me decido Que nunca me lo sigo, que nunca me lo sigo Que sí, que no, que nunca me lo sigo Que nunca me lo sigo, pero me hago loco Escucha mi amor, tú sabes lo que quiero Que sí, que no, de mí que me lo sigo Te pido por favor, me trates como un tonto Decide que una vez me está volviendo loco Que sí, que no, que nunca me lo sigo Sabes lo que quiero, pero me lo dices Que sí, que no, que nunca me lo sigo Que nunca me lo sigo, que nunca me lo sigo Que sí, que no, que nunca me lo sigo Que nunca me lo sigo, pero me hago lo sigo Que sí, que no, que nunca me lo sigo Que sí, que no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tylteca, yo No, 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 no Gracias.